¿Qué tal amigos de seminuevos.com? ¿Cómo están en este martes? Martes para conocer 10 opciones de vehículos seminuevos que pueden ser los mejores para ti por el precio, por el espacio, equipamiento, seguridad, durabilidad y otros apartados que pueden ser relevantes con base en tu presupuesto, necesidades y realmente tus gustos. Porque a todos nos gusta tener un vehículo que nos bajemos, que lo volteemos a ver y nos sintamos orgullosos de lo que estamos manejando. Y algo muy importante, las recomendaciones del día de hoy vienen de Socios Anca. Anca es una asociación que busca darte seguridad y confianza a la hora de comprar un vehículo. Porque muchos conocemos historias de terror en la compra-venta de autos seminuevos y nadie queremos pasar por estas. Anca revisa los vehículos estéticamente, mecánicamente y algo muy importante, el apartado legal. Que todo esté en orden, que estén todos los papeles, para que de esta manera nosotros como consumidores podamos acudir a un punto de venta afiliado a Anca y tengamos estas garantías. ¿Pero qué es Anca? Si quieres conocer todos los detalles, te invito a que vayas al portal seminuevos.com, entres al blog que está la pestaña del lado derecho y vayas a la nota que preparamos aquí en seminuevos.com para ti, donde te explicamos que es Anca, algunos beneficios y por qué deberías comprar con un socio Anca. Y además también te dejamos hasta abajo, aquí, un sitio donde están todos los afiliados. Están en diferentes partes de la República Mexicana para que tengas esa certeza, esta garantía y acudas a uno de estos puntos de venta. Así que veremos 10 vehículos seminuevos de diferentes segmentos, enfoques, rangos de precios que pertenecen a Anca. Y todos los links de contacto están en la descripción de este video. Así que si te interesa un vehículo de los que te voy a hablar, ve a la descripción, dale clic, puedes ver las fotos, la ubicación del punto de venta, en qué ciudad se ubica y también las formas de contacto para que tengas ese vehículo en tu garage. Sin más, para no perder más tiempo, vamos a comenzar. Y el primer auto y la primera recomendación es este, un Kia Rio 2020 con carrocería sedán que cuesta $279,900 pesos y pertenece a Automotriz GTR Coyoacán. El Rio es actualmente uno de los vehículos más vendidos en México. De hecho, está en el top 3, incluso top 1 en algunos meses y algunas semanas. ¿Por qué se ha vendido bastante bien? El Rio llegó a México en el 2015 como modelo 2016 y desde ese entonces se ha vendido bastante bien y revolucionó el segmento de los subcompactos por la seguridad, por el nivel de equipamiento, por el espacio y más por el rango de precios. Tiene 6 bolsas de aire, una buena estructura y los asistentes electrónicos más importantes. Es un auto seguro para quien lo maneje. En el equipamiento, tiene apartados muy interesantes que ofrecer y lo veremos al interior en esta foto. Mira, como lo estás viendo, aquí el volante y las cabeceras y piezas de desgaste están cubiertas en plástico para que te lo lleves más seguro y en mejores condiciones con Automotriz GTR Coyoacán. Para el interior, ¿qué tenemos de equipamiento? Una pantalla táctil de 7 pulgadas que tiene conectividad para los teléfonos, Android Auto, Apple CarPlay, puertos de carga, una transmisión manual, en esta ocasión de 6 velocidades y un volante multifunciones junto con otros elementos de equipamiento funcional. Hablando de la mecánica, monta un motor de 4 cilindros, 1.6 litros, naturalmente aspirado, que te va a dar 121 caballos de potencia y 112 libras-pie de torque. Sin duda alguna, ¿para quién le recomendaría este vehículo? Para una familia joven, quizá el primer auto para tu hijo, para tu hija, un auto para moverte en el día a día, por la movilidad, por la buena seguridad, tanto para la ciudad como para la carretera, pero principalmente por el nivel de equipamiento y también, cómo no decirlo, el rango de precios. Pocos vehículos en este rango de precios, por debajo de los 300 mil pesos como modelo 2020 y con pocos kilómetros, 21 mil en el odómetro, tienen este nivel de equipamiento, este nivel de seguridad, de confort y más este rango de precios. Ya lo sabes, Kia Rio 2020 cuesta 279 mil 900 pesos y este está en la Ciudad de México y el link está acá abajo. Del lado derecho, si vas a la publicación, puedes ver los botones de contacto, pedir que te manden un WhatsApp, pedir que ellos te contacten o por el teléfono, siempre y cuando dejes algunos datos para que de esta manera tengamos una comunicación más fluida. Es de un socio Anca. Sigamos con la segunda recomendación del día, que es uno de los autos más escasos actualmente en las agencias de vehículos nuevos y es esta, muy llamativa, la MG RX-8. Este es un SUV mediano con tres filas de asientos que tiene capacidades verdaderamente off-road. Cuesta 865 mil pesos, tiene apenas 388 kilómetros en el odómetro y es de Panamotos. ¿Por qué te la recomiendo? Porque como vehículo nuevo está muy escasa en las agencias. Hay una lista de espera de más o menos 6 meses para este producto. Aquí te la puedes comprar con un precio bastante interesante que está prácticamente nueva y la entrega es inmediata. ¿Para quién la recomendaría? Es un SUV mediano con tres filas de asientos que puedes meter hasta 7 personas, pero lo interesante y por lo que yo me la compraría es por las capacidades off-road. Tienes una mecánica que tiene una buena puesta a punto orientada hacia el confort, pero tracción en las cuatro ruedas. Un motor de cuatro cilindros, dos litros turbo cargado y una muy buena transmisión. Yo he podido poner a prueba esta RX-8 como debe ser, en la tierra, en el lodo, en el agua y es bastante capaz. Pero algo que me llamó mucho la atención cuando la manejé es que el refinamiento y la puesta a punto está orientada en darte estas capacidades. Sí, pero principalmente ser un vehículo para la familia y un vehículo muy confortable. Y lo puedes ver desde los asientos. Tienen ese trabajo tipo rombo que son muy cómodos, buen agarre para la parte superior del cuerpo y también para las piernas. Y el manejo es muy bueno. Nivel de equipamiento también sobresaliente, techo panorámico, una pantalla de 8 pulgadas, panel de instrumentos parcialmente digital, puertos de carga, cargador por inducción, salidas de aire para la segunda y tercera fila de asientos y en general es un auto bastante completo. Un auto que te recomiendo mucho si quieres un vehículo aventurero, si sales mucho con tu familia, quizá la montaña de campamento a acampar o simplemente quieres un vehículo bastante capaz para inundaciones, baches, brincarte banquetas o todo lo que quieras hacer aquí en México. RX-8 cuesta 865 mil pesos y pertenece a Panamotors, un socio Anca y es un vehículo prácticamente nuevo. La tercera recomendación, un subcompacto con carretería hatchback que también te lo recomiendo mucho si quieres buenos consumos, si quieres un buen manejo y un vehículo con muy buena movilidad. Y te hablo del Suzuki Swift modelo 2019 que cuesta 294 mil 500 pesos y pertenece a Baruch Semi Nuevos. Este auto te lo recomiendo por los consumos de combustible, porque tiene buen espacio al interior y porque es un vehículo durable. Si bien es cierto, no tiene la mejor calidad al interior, la selección de materiales, quizá tampoco el mejor armado, si está hecho para durar mucho tiempo y es superior a otros productos, hablando de la mecánica como un río, como un Ibiza, por los consumos de combustible. Tiene una cuesta a punto mecánica que es principalmente para la ciudad salir eventualmente a carretera, un motor naturalmente aspirado pero en los consumos de combustible te puede dar más de 15 kilómetros por litro. Claro está dependiendo la ciudad por la altura, por la puesta a punto del motor y principalmente por tus hábitos de manejo. Yo en las diferentes ocasiones que lo he podido manejar, específicamente esta versión que es la naturalmente aspirada, le saqué como 15.5 kilómetros por litro en la Ciudad de México, con sus más de 2.400 metros sobre el nivel del bar. El precio de venta me parece atractivo porque como vehículo nuevo está por encima de los 350 mil pesos más o menos o 60 mil y la lista de espera también es de entre 2 a 5 meses, así que aquí lo tienes con Baruch Semi Nuevos, que es un socio banca rápido en cuanto lo veas, lo puedes ir a ver, quizá manejar, hacer todo lo que tengas que hacer en los trámites, en tu parte económica que espero que la tengas bien planteada y llevarte este Suzuki Swift 2019 en Guadalajara que apenas tiene 38 mil kilómetros. Sin duda alguna un vehículo que te recomiendo por los consumos, por el manejo y porque sí está bien equipado. Pasemos con el cuarto auto que en lo personal me gusta muchísimo. Yo soy mucho de los sedanes de vehículos grandes, aunque no requiere el espacio, pero es así. Y te hablo de este, el Toyota Camry 2020, que tiene 40 mil kilómetros en el odómetro y cuesta 479 mil 900 pesos y pertenece a Riviera Motors, que es un socio anca en Veracruz. El Camry, ¿por qué te lo recomiendo y por qué te digo que para mí es uno de los favoritos? En México el segmento de los sedanes medianos cada vez es más escaso, únicamente tenemos 3 productos actualmente, el Camry, el Accord y el Nissan Altima. ¿Por qué? Porque los SUVs se los han ido comiendo con el paso del tiempo. Son vehículos muy amplios, son sedanes que llegan a medir casi 5 metros de largo porque premian mucho el espacio en la segunda fila de asientos y en la cajuela. Es un vehículo para la familia, para meterle muchos kilómetros, salir a carretera, pero no pierde esa sensación de ser un vehículo con buena entrega de potencia. Camry, principalmente ¿por qué te lo recomiendo? Por la seguridad, por la durabilidad de los materiales y por el buen valor de reventa. Y lo estás viendo, es un auto que apenas tiene 2 años en el mercado, que tiene pocos kilómetros para su enfoque y tiene un precio de venta muy atractivo. Al interior, buena selección de materiales, un habitáculo y una atmósfera quizá tradicional sí, pero con esto, en lugar de arriesgarse con materiales exóticos o materiales muy delicados, te dan la buena durabilidad y lo que la gente conoce de un Toyota. Esa confianza y se ve reflejado en el valor de reventa. Quizá tú lo compres ahorita en el 2022, lo vendas en unos 2 o 3 años y no le vas a perder tanto dinero porque es un Toyota, porque es un Camry y está un poquito más por arriba que otros de sus rivales. Hablando de que son más de 6 que dejó de venderse, que se deprecia mucho, entre otros vehículos como un Shush. Camry es un vehículo para la familia, para que le metas muchos kilómetros. Si sales mucho a carretera, puede ser una gran opción a compra. Y más, si no quieres un SUV, si no quieres caer en la tendencia o en las búsquedas de sus productos, un sedan mediano puede ser tu mejor alternativa a compra. Toyota Camry, que está en Boca del Río Veracruz, cuesta $479,900 pesos y es de Riviera Motors, sin duda un punto de venta que te va a dar confianza y seguridad a la hora de comprar tu próximo vehículo semi nuevo. Pasemos con un sedan compacto, una alternativa a un sedan mediano que es un poquito más económico en el rango de precios y tiene algunos años más de uso. Y es este, un Mazda 3 2016, que tiene 105,000 kilómetros, es en Hermosillo Sonora, cuesta $288,000 pesos y es de autos zancados. Mazda 3, sé que estos productos son del deseo de muchos consumidores por el diseño, por el refinamiento, por el buen manejo, cómo no decirlo y porque son vehículos que buscan darte una mejor sensación de calidad y también de manejo. Y sí, es una realidad, se maneja muy bien. ¿Por qué te lo recomienda compra? Porque es un vehículo que específicamente esta generación ha demostrado un buen refinamiento y buena durabilidad con el paso del tiempo. Si bien es cierto que la selección de materiales es atractiva, no es tan delicada como la actual generación, que tiene insertos tipo piel, tipo madera, tipo aluminio. Yo he podido ver Mazda 3, me parece que del 2017, que es la misma generación, con 130,000 kilómetros, es un muy buen amigo mío y está en buenas condiciones. Se sigue manejando bien, sí, ya requiere sus mantenimientos, los servicios, pero son cosas que todos los vehículos, bueno, que debes de considerar en todos los vehículos y que en Mazda no son mantenimientos ni refacciones tan caros. Nivel de equipamiento, bueno, sistema de audio firmado por Bose, como lo estás viendo en esta imagen. Los rines que son aftermarket, bueno, los pintaron en color negro para que luzca un poquito más atractivo. Un volante multifunciones, pantalla de 7 pulgadas con el Mazda Connect. Es una perillita, aire acondicionado, puertos de carga, que si bien es cierto, no es el auto más grande, no es el sedan compacto más amplio del segmento, ni en la segunda fila de asientos, ni en la cajuela, lo recomiendo para una familia joven, para el auto en el que te muevas en tu día a día, por las buenas sensaciones que te va a dar, por la seguridad, nivel de equipamiento y la atmósfera. Sin duda alguna, siempre que te subas, te va a gustar por todo lo que te está ofreciendo. Mazda 3 2016 cuesta 288,000 kilómetros y está en Hermosillo, Sonora. Pasemos con una alternativa totalmente ecológica, que ya no se vende más como vehículo nuevo, pero sigue siendo muy interesante. Y es este, un Toyota Prius C. El Prius C era la opción más accesible, hablando de los híbridos que tiene la marca en México, y lo vemos por su rango de precios. Es 2019, tiene 121,000 kilómetros y cuesta 310,000 pesos. Y está en Celaya y es de M Motors. Prius C, tiene esta carrocería hatchback y un diseño quizá polémico para ciertas personas, pero el diseño es totalmente funcional. Al ser un vehículo híbrido que monta una mecánica a gasolina y un motor eléctrico junto con su batería y un generador, nos está dando una mecánica que tiene buenos consumos de combustible, que se maneja bien y que es amigable con el medio ambiente. ¿Cuáles son los beneficios del vehículo híbrido? Y no solamente son los consumos de combustible, como muchas personas piensan, va más allá. Tienes buenos consumos, ayudas al medio ambiente, pero además tienes beneficios fiscales, como no pagas tenencia, no pagas verificación, es deducible de impuestos y además, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México puedes tener un TAG ecológico que te hacen, si no estoy mal, es el 20% en algunos tramos de la supervía. Así que los beneficios no solamente son en la gasolina y tienes otras cosas más que puedes aprovechar. Además de que es un manejo súper cómodo, muy silencioso y que realmente disfrutas mucho en tu momento. Y creo que más va a ser tu cartera porque este auto, yo cuando lo manejé, me dio más de 22 kilómetros por litro. La mecánica está muy bien lograda, es un Toyota. Toyota es una de las marcas pioneras en los vehículos híbridos y lo hace bastante bien. Te recomiendo que utilices este vehículo para tu día a día, para meterle muchos kilómetros, utilizarlo en la ciudad, quizá como vehículo flotillero, quizá para el auto para tu hijo, hija, porque no le vas a poner mucha gasolina y porque lo vas a disfrutar en todo momento. Y sobre todo, lo repito, el ahorro de dinero en la gasolina, en los pagos o apartados fiscales y lo más que le puedas sacar va a ser una gran opción de compra para ti y seguro vas a estar muy feliz porque todos lo hacemos cuando ahorramos algo de dinero. Ya lo sabes, Toyota Prius C, así se llama, Toyota Prius C, cuesta 310 mil pesos, es 2019 y está en Celaya de M Motors, un socio Anka. Pasemos con un SUV compacto. Hace rato te decía y te hablaba de los SUVs. En lo personal, no soy tan fan de los SUVs. Entiendo el confort, entiendo la practicidad que te está dando y que son muy vendidos, pero yo no soy muy fan y los entiendo así, pero no me encantan. Pero sé que para muchos consumidores sí y por eso tengo para ti esta Hyundai Tucson 2020 que cuesta 550 mil pesos y pertenece a Hyundai Pachuca, un socio Anka. Tucson es un SUV compacto de los más grandes y de los más equipados frente a sus rivales y que también tiene un precio de venta muy accesible e interesante. Lo estamos viendo por el exterior, el diseño es muy llamativo, es cierto que esta es la generación pasada de Tucson porque para el 2021 sí se presentó la nueva generación que es más chiquita, es más costosa y cambió en apartados como seguridad y equipamiento. Pero a pesar de eso, esta generación de Tucson que fue la primera que llegó a México ya con esta carrocería y con ese segmento está muy bien equipada. De entrar en la seguridad, seis bolsas de aire, una buena estructura y los asistentes electrónicos más importantes. Por el exterior también tiene sensores traseros, una cámara trasera con guías dinámicas, tecnología de iluminación con proyectores VILES que es seguridad y es equipamiento, volante forrado en piel, multifunciones, una pantalla táctil de 8 pulgadas con conectividad para los teléfonos, aire acondicionado, puertos de carga, cargador por inducción, un techo panorámico, asientos forrados en piel sintética en la segunda fila de asientos, salidas de aire acondicionado, puertos de carga, freno en mano de botón, auto hold, modos de manejo, en fin, un mundo de equipamiento que por este rango de precios puede ser tu mejor alternativa. Los SUVs compactos son productos enfocados para la familia, para la ciudad y para la carretera. A diferencia quizá de un segmento inferior como son los SUVs subcompactos que están pensados principalmente para la ciudad. En esta, sin problemas, puedes salir a carretera por muchos kilómetros, por largas horas porque es un auto bien equipado, un auto cómodo pero principalmente seguro para que viajes con toda tu familia, amigos o solo si fuera tu caso. Te la recomiendo por esto, por el espacio, por el nivel de equipamiento, por la seguridad y más por el rango de precios. Tucson actualmente como vehículo nuevo 2022 en esta versión de equipamiento está por encima de los 730 mil pesos. Entonces, tienes un ahorro de dinero que es considerable, son casi 200 mil pesos por un vehículo que tiene algunos años de uso y kilómetros en el odómetro. Además también de que la lista de espera de Tucson es de entre 6 y 7 meses dependiendo la ciudad donde los veas. Aquí la podrías tener el mismo día que la te subas, que hagas los trámites, que la revises y rápidamente estará en tu garage y con toda tu familia o las personas que la vayan a utilizar. Tucson 2020 cuesta 550 mil pesos y es de Hyundai Pachuca, un socio Anca. Estamos terminando ya este video y antes de continuar con este que ya viste que es el JETA, quiero invitarte a que te suscribas al canal. El botón está acá abajo y que nos sigas en todas las redes sociales. Y si quieres conocer un poquito más de lo que es Anca, los beneficios y lo que te está dando a ti como consumidor y también a ti como socio si quisieras hacerlo si tienes un punto de venta, te invito a que vayas a seminuevos.com. En el blog ya tenemos algunas notas donde explicamos detalle a detalle cuáles son los beneficios y qué podrás aprovechar si compras con un socio Anca. Igual el link te lo dejo acá abajo pero sin duda alguna podría darte más seguridad, más confianza y hacer un proceso mucho más rápido. Y entonces tenemos este Volkswagen Jetta en su séptima generación en la versión Comfortline que cuesta 385 mil pesos, es 2019, tiene 55 mil kilómetros y está en Querétaro y pertenece a Vaxa Seminuevos, un socio Anca. Jetta es para mí actualmente como vehículo seminuevo y como vehículo nuevo la mejor opción una compra dentro del segmento de los sedanes compactos. ¿Por qué? El espacio es muy bueno, es uno de los vehículos más grandes y estoy seguro que lo puedes notar por el lateral. Mucho espacio en la segunda fila de asientos y hay una cajuela que es enorme, puedes meter todo lo que quieras en esa cajuela. La mecánica, un buen punto, un motor de 4 cilindros, 1.4 litros turbo cargado con más o menos 150 caballos de potencia y transmisión Tiptronic. Ya no tienen DSG porque mucha gente sé que no les encantaba por lo delicada que podía ser. Al interior, al ser un Volkswagen tienes una buena selección de materiales, una buena atmósfera y un habitáculo que está hecho para durar mucho tiempo. El manejo, la seguridad, el espacio y nivel de equipamiento considerando que esta no es la versión más equipada, para mí son los puntos más fuertes y los puntos por los cuales te lo recomendaría a compra. Sin duda alguna es un auto familiar, un auto con enfoque para la ciudad, para la carretera que te va a dar un buen consumo de combustible más o menos entre 12 y 13 km por litro pero principalmente el espacio, el confort y la seguridad. Y aquí lo estamos viendo, una pantalla que es de 6.5 pulgadas, táctil, aire acondicionado, algunos puertos de carga, descansa brazos, porta vasos y el buen refinamiento, la buena atmósfera y la buena durabilidad que te va a ofrecer con el paso del tiempo. Jetta, además de esto tienes un buen valor de reventa, no se le aprecia tanto como otros vehículos así que si te lo compras y lo quieres vender con el paso del tiempo no le vas a perder tanto dinero y podrías tener un vehículo que te va a cumplir en muchos apartados. Yo lo recomendaría básicamente por el manejo y por el espacio pero considera todas las opciones y seguro en Baxa Seminuevos si visitas el punto de venta que está en Querétaro tendrás más alternativas a compra, no solamente sedanes compactos, SUVs u otro tipo de carrocerías. Pasemos con el penúltimo vehículo de este video y el último seguro te va a gustar porque tiene enfoque totalmente deportivo y el penúltimo es esta otro Mazda que es una Mazda CX-5 otro SUV compacto pero con un enfoque totalmente diferente que es 2018 cuesta $448,600 y pertenece a Super Autos Narvarte que está en la Ciudad de México específicamente en la delegación Benito Juárez. Mazda CX-5 sé que es un SUV compacto muy buscado muy vendido por el diseño por el look por el refinamiento por el nivel de equipamiento funcional y porque se maneja muy bien. Me gusta mucho la he manejado en diferentes ocasiones con sus diferentes configuraciones mecánicas los motores turbo los naturalmente aspirados y todos cumplen bastante bien. Pero para mí el diferenciador de Mazda en todos sus vehículos y más de la nueva generación como esta CX-5 que no ha cambiado y sigue vigente en un mismo modelo es la atmósfera del interior el buen manejo y que busca darte un poquito más que otras marcas. Hay gente que dice que Mazda es premium y déjame decirte que no para nada es premium y lo premium no solamente es por los precios no solamente es por la calidad del interior sino por el manejo y un cúmulo de cosas que hacen que podamos catalogar a una marca así. Mazda no lo es está muy muy lejos de serlo pero sí es de las que más te ofrecen frente a sus rivales. Para mí esta puede ser una de las mejores alternativas si buscas un vehículo quizá pequeño en dimensiones en espacio al interior pero con un look muy llamativo con un buen manejo con un buen nivel de equipamiento y un buen nivel de seguridad y lo veremos ahorita. Por ejemplo por el exterior tienes faros VLED de proyección para luces altas y luces bajas igual faros rompeniebla y la característica luz diurnaled que es esta tira que cruza el faro. La parrilla bastante llamativa enorme y al interior asientos forrados en piel sintética descansa brazos volante forrado también en piel multifunciones pantalla de 7 pulgadas con el Mazda Connect modos de manejo freno de mano de botón tienes un quemacocos insertos tipo madera tipo piel tipo aluminio sistema de audio firmado por Bose que para los modelos 2022 el Bose se lo quitaron por el tema de semiconductores. Así encontraremos un gran nivel de equipamiento como punto crítico quizá y esto no quizá no crítico sino por necesidad de algunas personas es el espacio interior no es el producto más amplio ni en la segunda fila de asientos ni en la cajuela pero si quieres un vehículo grande dentro del segmento tienes la Tucson que te enseñe hace unos momentos para mí buena opción de compra si no te importa tanto el espacio pero quieres ganar equipamiento diseño atmósfera y un buen manejo Mazda CX-5 2018 cuesta 448 mil 600 pesos y es de Superautos Narvarte en la ciudad de México y ahora sí vamos a cerrar con un vehículo especial para algunas personas un vehículo con enfoque deportivo que en lo personal yo un tiempo busqué comprármelo y es este el Honda Civic Type R es 2017 tiene 18 mil kilómetros y cuesta 659 mil pesos pertenece a Kendrick Cars Group Type R es un sedán compacto pero con un enfoque realmente deportivo es un Civic sí pero con una puesta a punto totalmente diferente de entrada el color no es de agencia este color se lo pusieron que es un Grab pero todo lo que ves al exterior los rines las molduras de la fascia delantera de la fascia trasera el alerón que también tuvo una modificación pero otros apartados son realmente originales el volante los asientos tipo cubo que tienen muy buen agarre se disfruta muchísimo es un auto con un enfoque totalmente deportivo moto-motor de 4 cilindros 2 litros turbo cargado que te va a entregar más de 250 caballos de potencia y se acopla algo muy interesante a una transmisión manual de 6 velocidades y la tracción es delantera de hecho el Civic Type R fue uno de los sedanes compactos más rápidos en Nürburgring en ese infierno verde que es una pista muy larga donde se ponen a prueba diferentes vehículos para ver su rapidez y la puesta a punto este se nota que tiene modificaciones en el motor creo que debe ser un Stage 3 tal vez o 2 dependiendo de lo que esté dando pero si quieres un vehículo realmente con corazón deportivo que se maneje muy bien que sea manual como algunos dicen que los vehículos deportivos deben ser manual estoy un poco en desacuerdo pero bueno si me gustan mucho y un look muy llamativo totalmente japonés con un precio de venta que no sea tan alto considerando lo que te está dando la puesta a punto y el refinamiento esta puede ser una muy buena opción a compra porque lo repito es manual con más de 250 caballos de potencia tracción delantera y un buen refinamiento al interior y un vehículo que quien lo compre por el sonido por el manejo simplemente por tener esa transmisión manual tan recortada y tan baja en tu mano derecha la vas a disfrutar muchísimo realmente es un vehículo muy deportivo un vehículo que alcanza grandes velocidades y que vas a disfrutar siempre que lo estés manejando seguridad completo nivel de equipamiento completo y también tiene buen espacio si lo quieres como vehículo familiar pero sin sacrificar el espacio por las necesidades y sin sacrificar tu requerimiento de velocidad o de diversión Honda Civic Type R 2017 que cuesta 659 mil pesos y pertenece a Kendrick Cars Group así que ya lo sabes estos fueron los vehículos que te recomiendo este lunes que son todos de socios ANCA como te lo dije al principio en el blog si entras a diminuidos.com tenemos diferentes notas donde te explicamos por qué deberías comprar con un socio ANCA y cuáles son las ventajas que te están dando para que tengas más garantía y más seguridad en tu decisión de un vehículo sobre nuevo ya lo sabes todos los vehículos que hoy te compartí están los links en la descripción de este video para que vayas veas uno por uno días que te contacten o visites los puntos de venta yo me despido por hoy soy Rodrigo pero te veo mañana con más vehículos semi nuevos que pueden ser las mejores alternativas para ti gracias por ver el video